5 Hábitos que arruinan tus planes para perder peso No has comido comida rápida y dulces, te ejercitas regularmente, te esfuerzas por perder peso, pero esos kilos de más parecen simplemente no querer desaparecer. ¿Sabías que algunos rituales matutinos pueden impedir que bajes de peso? Aquí hay 5 malos hábitos a los que debes renunciar ahora mismo. Primero, duermes demasiado. Con demasiado poco sueño, tu cuerpo produce cortisol. La hormona de estrés que aumenta tu apetito. Sin embargo, dormir de más no es mucho mejor tampoco. Según un estudio reciente realizado por la revista Plus One, dormir más de 10 horas por noche puede provocar que tengas el índice de masa corporal más grande. Es por eso que los médicos recomiendan dormir de 7 a 9 horas al día. En segundo lugar, te alistas en la oscuridad. Ten en cuenta que debes abrir las persianas o cortinas inmediatamente después de despertar. Un estudio de la revista Plus One encontró que las ondas de luz azules del sol matutino aumentan tu metabolismo y ayudan a tu cuerpo a despertarse. Incluso de 20 a 30 minutos de luz al día son suficientes para afectar tu índice de masa corporal. En tercer lugar, no arreglas tu cama. Puede sonar extraño, pero es verdad. Un estudio de la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos reveló que las personas que arreglan sus camas duermen mejor en general. Después de todo, dormir bien es la mejor manera de tener un peso saludable. En cuarto lugar, olvidas pesarte. ¿Con qué frecuencia revisas tu peso? Los investigadores de la Universidad de Cornell demostraron que el pesaje diario es una técnica exitosa que fomenta la pérdida de peso. El mejor momento para pisar la báscula es en la mañana, antes de comer o beber cualquier cosa, puesto que pierdes peso en agua durante la noche. Así obtendrás un número más exacto. Finalmente, en quinto lugar, desayunas muy poco. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv insisten en que debes mimarte con un abundante desayuno por las mañanas. De hecho, un desayuno equilibrado que contenga 600 calorías de proteína magra, carbohidratos y hasta algunos postres, harán más fácil que puedas seguir tu plan de dieta diaria. Así que no vuelvas a saltarte el desayuno. ¿Nos gustaría saber de qué hábito diario estás tratando de deshacerte? Cuéntalo en los comentarios debajo. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, haz clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias!